Atención a esta noticia que ha pasado desapercibida totalmente en España. Aunque dice que la Corte Federal de Estados Unidos capacita a España para averiguar quién compró el Pegasus que espió a Sánchez. Dice, de esta manera, WhatsApp ha obtenido una victoria legal significativa contra el grupo NSO de Israel, al tener este que revelar el funcionamiento completo de Pegasus. La juez Halmington ha ordenado al grupo NSO reproducir todo el software espía relevante. Entre el 29 de abril de 2018 y el 10 de mayo de 2020, la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa, Margarita Robles, Interior, Marlasca y Agricultura, Luis Planas, se produjo entre el 2020 y 2021. También ordena que la empresa NSO debe entregar información, atención sobre la funcionalidad completa de Pegasus, aunque la compañía ha recurrido argumentando que solo debe ser requerida para entregar información sobre la capa de instalación de Pegasus. Esta sentencia le brinda magníficas nuevas oportunidades a la Audiencia Nacional, al reabrir el caso Pegasus por el espionaje con el software Pegasus en el móvil del presidente de gobierno. El instructor, José Luis Calama, ha adoptado esta decisión tras recibir una orden europea de investigación, emitida por las autoridades judiciales de Francia, que incorpora una investigación realizada allí en el 2021 como consecuencia de las múltiples intervenciones de móviles de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados con el programa informático. Aunque la decisión de la Corte de los Estados Unidos marca una nueva jurisprudencia, resulta muy decepcionante que se permita a NS Group seguir manteniendo en secreto la identidad de sus clientes, que son los responsables de esta vigilancia ilegítima. Y más aún cuando esta empresa dice que solo vende Pegasus a clientes que son gobiernos autorizados. Pero en definitiva esto, señor Sánchez de Real, ¿cómo puede afectar a toda esta trama de los móviles de Marruecos, a lo que hemos hablado antes del chantaje que se han hecho, que si ha habido chantaje de Marruecos a Sánchez? Y sobre todo a la audiencia nacional se le abre un mundo encima. Lo primero felicitar a Escudo Digital, que es el medio de mi querido amigo Mauricio Fernández Martín, que es quien ha levantado esta liebre y ha levantado todavía una patita con respecto a la que puede venir de esto. Han mostrado nada más una sentencia. Hay que tener en cuenta también que hablábamos antes de geopolítica y hablábamos también ahora de ciertas regulaciones no escritas, en algunos casos sí están escritas, sobre cómo se comportan los servicios de seguridad con respecto a los mecanismos, procedimientos, herramientas tecnológicas o físicas que utilizan. El problema es que se rompieron las normas del juego cuando, entre amigos, por entendernos, traducido a humano, entre bomberos no nos pisamos la manguera. ¿Correcto? Es decir, los países más o menos serios, occidentales, no nos espiamos los unos a los otros utilizando las herramientas que todos compartimos. Pero, este aquí que de repente el Pegasus aparece en manos marroquíes y marroquíes sí lo utiliza contra uno de los nuestros y eso no ha sentado bien en la comunidad internacional. Por mucho que haya buenas relaciones de algunos o crecientes relaciones, incluso del Estados Unidos actual con marruecos en un intento de sustituir a España como aliado en la zona del estrecho. Entonces, y hay que entender en qué momento se produce eso. Un momento en el que España de nuevo realiza estupideces como tratar de vender una serie de fragatas a Estados Unidos de tecnología española en lo que es el barco integrado muy bien con sistemas de alto nivel norteamericanos y estamos en el, por resumirlo, en el viaje de pruebas deciden que el grupo de combate se va a acercar a Irán a darle un poco de susto, ¿no? Pero sin hacer nada y nosotros retiramos la fragata y perdemos la posibilidad de vender 10, 15, 20, 50 fragatas y nos convertimos en un socio igual que nos pasó cuando ZP se sentó ante la bandera norteamericana nos costó muy caro y la retirada de las tropas donde España estaba bajo mandato de la ONU que eso siempre miente en las izquierdas y ahora con la retirada de la fragata y nos convertimos en un socio y durante un tiempo hemos sido apestados internacionalmente y en ese impas es cuando se produce la utilización por quien no debería haber utilizado nunca perdón por liarlo, pero es que esta es la explicación larga del Pegasus contra un aliado y entonces ahora lo que pasa es ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahora vamos a facilitar que se pueda neutralizar lo que se ha obtenido pero el problema que tenemos es que los españoles en estos momentos nos interesa para el bien nacional el saber esos que eran 3, 2,8 gigas que le levantaron a Pedro Sánchez porque necesitamos saber España que tienen sobre Pedro Sánchez en ese uso fraudulento y legal como tú quieras pero creo que es la piedra de clave de este edificio tan complicado pero que cada vez le vamos viendo más los planos Yo creo que lo que siempre he dicho es siempre digo lo mismo es decir, si este señor tiene información personal y a cambio de información personal está entregando a España mal y además debería de ser procesado y encausado y encarcelado si a este señor le han cogido información sensible sobre España debería de ser condenado por alta traición y aparte en ese caso lo que debería haber hecho es llamar a todos los líderes de los principales partidos españoles y haber dicho señores a coger de todos los partidos señores tenemos este problema a ver qué pensamos y cómo procedemos porque sea de una forma o sea de otra este señor si realmente llegamos a conocer qué es lo que había ahí debería ser procesado por otra parte antes decías que la corte norteamericana capacita a España y a la audiencia nacional tal y como está la justicia en estos momentos en España y dependiendo de la Fiscalía General del Estado de quién depende cuando del propio Sánchez como dijo en Radio Nacional nada más llegar a Moncloa mucho me temo yo que Calama el juez Calama vaya a interpretar esa resolución o a tomarla como base para conseguir nuevas pruebas porque al final a quien incrimina directamente es al propio presidente del gobierno es que los tiempos tú fíjate que que son perfectos porque se reabre el caso Pegasus Sánchez hace el papelón de ay Dios mío estoy enamorado y no puedo soportar esto me voy a ir cinco días es todo un timing muy preciso y la clave está en lo que la UCO pueda sacar de esas escuchas de esos 3,7 eran gigahercios una burrada ahí está la clave de todo lo que llevamos hablando toda la noche igual que Aldama es la clave física que relaciona todos estos negocios que parecen que no tienen ningún tipo de relación y que sin embargo hay unas potencias que están detrás intentando beneficiarse de España el Pegasus es el que va a despejar la ecuación yo creo que el caso de la investigación de la señora Gómez es la excusa perfecta la excusa perfecta para que Sánchez se retire cinco días a pensar y a trazar un plan estratégico con respecto a Pegasus yo creo que él él hace la goma precisamente por Pegasus no por las investigaciones de su mujer porque hombre puede ser Pedro Sánchez pero no es idiota y sabe que lo que se le había puesto a su mujer era una demanda una investigación que podía perfectamente no prosperar tal y como estaba planteada la demanda con lo cual ahí hay otra cosa de fondo ¿y qué es lo que tenemos de fondo? claro tenemos a Macron porque claro es decir aquí tenemos que volver otra vez a la a la geoestrategia ¿por qué Macron en este momento decide bueno yo tengo más o menos también la respuesta ¿por qué Macron más o menos ¿por qué decide Macron dar esa información? dar esa información pues decide dar esa información para pagar a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez se preconizaba como el gran sustituto de Ursula von der Leyen y aquí no parece ser que no parece ser que hay un acuerdo entre Francia e Italia para después de las elecciones europeas elevar a los altares a Mario Draghi y que Mario Draghi sea el presidente del Consejo del Consejo Europeo o sea que sea el sustituto de Ursula von der Leyen claro si no se hace o no se juega a esa estrategia la salida para Pedro Sánchez estaba clara en medio de todo esto y para hacerlo aún más divertido Pedro Sánchez decide convertirse en el orgullo del tercer mundo es decir decide ser el representante internacional de los Jutis de Hamas de ETA ¿no? o sea es que encima ¿y quién te estás metiendo muchacho? yo creo que era una huida de voy a intentar es la técnica de la tinta del calamar voy a montar me voy a convertir en el que más preocupado está por temas internacionales el que más se preocupa por Gaza el que más no debe leer la prensa internacional últimamente del inglés que utiliza igual está oxidado porque pero bueno pero que tiene ha tenido que ver en esa huida que es que le ha pillado el jet lag cuando se coge los cinco días venía con un jet lag de fracasar es que el disgusto que se debió llevar Pedro Sánchez cuando el mayor aliado que había conseguido creo que era la República de Albania es que sí porque Noruega le dijo su irrelevante que haya